y poniendo punto y aparte y eso o punto final o punto y aparte la situación del señor Pedro Cruz siempre jueces fiscales velan por el bienestar de los niños y es lo que buscamos en esta ocasión él tiene un hijo ya él va a describir todo y hay un régimen de visita pero él está muy preocupado por la salud de su hijo que aparentemente esto debe motivar a las autoridades a modificar ese régimen de visita. Vamos a escuchar. Explique la situación ¿Cuál es la situación? Adelante ¿Qué edad tiene su niño? Seis años de edad Sí Fíjate cuál es la situación luego de un año de la madre está desaparecida a ella le dan una sentencia a favor ¿Pero cómo desaparecida ella? ¿Y quién tenía el niño? Ah, ella tenía el niño pero no tenía contacto con usted No, no, el niño lo tengo yo lo tenía yo Ah, ok Ella estaba desaparecida totalmente ¿Qué pasa? Luego de la sentencia arbitraria porque la trabajadora social que no visita en el párrafo 11 dice que el niño se me debe entregar a mí los jueces desconocieron eso ¿Usted tiene ese documento? Sí, lo tengo aquí Ok, ok Luego de eso entonces han venido los problemas porque lo primero que hace es sacar al niño del colegio Voy a educación educación lo primero que hace me dicen que por lo menos debe terminar el año escolar en su colegio y luego de terminar ¿Pero qué pasa? El niño está en el play lo saca del play porque ya no lo puede atender el niño El niño lo saca del inglés porque no lo puede llevar al inglés tampoco Es una situación recurrente En cuanto a la salud cada vez que yo voy a buscar el niño el niño tiene un problema de salud yo tengo que acudir al médico ¿Un problema de salud o una lesión? Bueno No, no, pero no lo enseña imagen del niño por favor No, mira son varios casos por ejemplo ¿El niño qué lo tiene? ¿Lo tiene la mamá? Lo tiene la mamá ahora Ok Usted dice que ella lo tiene y no le está cuidando lo tiene enfermo el niño Dice que lo sacó de la escuela El niño actualmente está enfermo el niño ¿Qué tiene? La última vez que yo me reuní con ella en la fiscalía me hicieron llevar el niño e interrumpir un procedimiento médico que yo estaba llevando porque el niño había que neubalizarlo Asma ¿Quién lo está asistiendo usted jurídicamente? ¿A mí? Bueno, yo tengo a mi abogado lo que pasa es que ahora se presenta una situación de una agresión física que tuve ayer porque me informan que el niño está enfermo y yo tengo dos meses que no lo veo ¿Pero quién lo agredió físicamente? El esposo de ella Ah, el esposo de ella lo agredió a usted pero usted tiene que querellarse Yo me querellé El problema es que yo quere una asistencia para ir a ver el niño para que el niño lo lleven al médico Ok ¿Y qué alega el esposo de ella? ¿Por qué se mete en ese pleito? Él me dice a mí que el niño está secuestrado ¿Cómo está secuestrado? ¿Se lo dijo así mismo? Está así mismo No, pero espérate Pero si así vamos a hacer un llamado ¿Quién puede intervenir en esto? No, no, no ¿Dónde que ustedes dijeron? Para ver cuál es la fiscal que tiene esto a su cargo No, pero eso es ahí en atención de violencia de género No, no, no Niños, niños y adolescentes A mí me está teniendo ahora mismo la magistrada Rosalía No, porque ya hay una violencia La magistrada Rosalía El caso del niño ¿Pero qué pasa? Hay una magistrada allá que tiene un bloqueo a favor de la madre del niño ¿Por qué usted dice eso? Porque ni siquiera me están atendiendo Yo tengo audio y video de eso No me quieren atender Para atenderme ahora me pusieron una cita para el día 14 Pero yo no puedo esperar el día 14 que el niño se muera ¿Y dónde fue que el marido de la mamá? Yo fui al colegio a contactar de la veracidad de que el niño como está el niño ¿Fue en el colegio que lo agredió usted? Sí, al frente del colegio Entonces yo voy a contactar Ella tiene otro bebé y cuando yo voy ella llega nada más lleva al colegio el bebé de ella el mío no lo lleva Entonces yo lo abordo y le digo ¿Qué pasó con el niño mío que no lo llevan al colegio? Parece que es verdad que el niño está enfermo Lo que me dice no, el niño lo que está es secuestrado y saca un bate de pelota y me entra batazo ¿Te entró batazo? No, pero Sin medía palabras sin discutir No, pero tiene ahí tiene que querellate inmediatamente Es lo que yo le digo ¿Y qué lesiones te ocasionó con el bate? Mira, con el bate ¿Pero en qué sector fue eso? ¿En qué sector? Eso en el hipódromo Eso pertenece a Santo Domingo Este Tú fuiste a la fiscalía Sí, yo fui a la fiscalía ¿Y qué pasó después de eso de la querellate? No, eso está en proceso ¿En proceso de qué? ¿Si te agredió? ¿Con un bate? Sí, no La fiscalía me pidieron el apoyo médico para yo tengo que llamarlo allá pero yo lo que me preocupa es que yo necesito que sea con Ani o quien sea que vaya a buscar el niño porque el niño está en unas condiciones que no está bien ¿Tiene comunicación con el niño en celular? Si usted está y usted se puede hacer cargo lo que hay que demostrar a las autoridades que usted puede usted aceptaría la custodia del niño No, lo que hay que demostrar es que el niño Yo voy a hacer una revocación de sentencia ahora Hay que demostrar eso porque uno acude a Conani cuando no hay familia pero en este caso hay un... Por ejemplo, hoy a mí me tengo que ir a buscar el niño pero ella o no lo lleva al colegio o lo va a buscar a las 11 de la mañana para que yo nunca lo... Niños y niñas y adolescentes ¿Y usted tiene su esposa? Sí, sí, claro Ok Bueno ¿Pero por qué ella se opone a que los dos vean al niño? Es una maldad lo que ella tiene Es una maldad ¿Tú sabes lo que decir? Mira el niño Sácalo del play Decir Pero la maldad es con usted que ella está incómoda Yo no sé con quién es Yo no me imagino porque ella está haciendo daño al niño ¿Será por hacerme daño a mí? ¿Hace qué tiempo ustedes se separaron? Hace alrededor de tres años Y ella tiene otro marido ese que no tiene por qué estar forzando con usted Entonces yo lo que quiero es que se me cumplan también los derechos fundamentales del niño que lo ampara la Constitución Claro, claro que sí Claro que sí Porque la fiscal la fiscal que nos está atendiendo allá, Rosalía dice No, usted está cumpliendo incumpliendo una sentencia porque yo estoy llevando al niño al médico y llevo un proceso médico Pero que tú te incompliendo la sentencia O sea Ella dice que yo tengo Por ejemplo, mira la sentencia está ahora mismo que ella lo tiene de lunes a viernes y yo lo tengo de viernes a domingo ¿Verdad? Pero si el niño está enfermo yo tengo que llevarlo al médico Claro Sí Ok Entonces ella dice que Entonces ella va a la fiscalía pero yo le mando todo por WhatsApp del proceso que estoy llevando Ella va a la fiscalía y dice que hay una retención ilegal del niño Pero un vacío jurídico que tiene esa sentencia que no te indica a ti ni me dice a mí que yo tengo que dejar morir a ese niño No, no Pero espérate Si tú lo tienes de viernes a domingo Ajá Y él se enferma el lunes No, no Si yo lo encuentro enfermo y cuando yo lo busco está enfermo No, pero tú lo llevas de viernes a domingo porque es lo mismo que al revés Si fuera que ella hace algo para fines de semana tiene que coordinarlo contigo Tiene que haber coordinación Exacto O sea, la pregunta es ¿Tú coordinas con ella? Yo tengo el WhatsApp aquí Yo le mando todo No, no, no Pero no es informárselo No, pero coordinar lo que quiero decir Él no le puede seguir escribiendo porque el marido de ella No, no Pero estamos hablando del niño No, espérate Porque el marido de ella puede creer No, no trate de mediar ahí No, hay que mediar No, porque estamos hablando del niño El marido de ella puede creer que él está detrás de ella También, pero yo estoy hablando del niño Porque él dice que el niño está enfermo Es lo que tú has dicho Y tú tienes pruebas Claro Pero tiene que O sea, para llevarlo al médico en el tiempo que no sea el que te corresponde Ajá Tienes que coordinarlo con ella O sea, ella tiene que estar de acuerdo y junto contigo En la clínica o donde puede ser ¿Entiendes? Porque si no es verdad que tú estás violando un acuerdo Déjeme explicarle algo Según la constitución Ajá La salud es uno de los derechos fundamentales Sí, pero oye Tú tienes una custodia en un tiempo Recuerda, la constitución es general Pero lo concreto es que tú tienes fin de semana y ella tiene lunes a viernes Es lo mismo que al revés Si ella hace algo que tiene que ver el fin de semana no lo puede hacer sin ti O sea, yo no se puede dar con el niño el sábado porque ella lo quiere llevar a jugar fútbol por ejemplo o que se enferme porque tiene que coordinarlo contigo Es lo que te digo Es un problema de coordinarlo para evitar situaciones Pero que yo le mando yo le mando fotos del hospital por ejemplo yo lo voy a enseñar a ustedes para que ustedes vean Bueno Eso no se va a poner de acuerdo Eso es la fiscal La preocupación mía Yo creo que la fiscal o la niña ya vería de niños, niñas y adolescentes Exacto La preocupación mía es atender el niño porque no está bien Ok ¿Qué edad tiene el niño? Va para siete años Ay caramba A ella me hicieron entrega a un procedimiento médico que se interrumpió Ella quedó de llevarlo al pediatra de ella y no lo llevó Si se puede demostrar ante las autoridades que ella lo sacó de la escuela lo sacó del deporte lo sacó de qué otra cosa Él entraba al domínico Él entraba al domínico el primero de marzo No hubo manera Si está afectando el proceso educativo y el proceso de salud Si se puede demostrar todas esas afecciones de salud Yo creo que eso va a favor de usted pero eso lo tienen que determinar las autoridades Y es cierto yo no conozco el caso particular de ustedes pero es cierto que hay hombres hay mujeres que utilizan los niños como una forma de gadejo para partidiar a la expare y hay que imaginarse todo el daño que le hacen al niño Hay coordinación con ella Vamos a ver que hay unos minutos que vamos a hablar con alguien Adelante ¡Gracias!